Una gran señal apareció en el cielo Una mujer, una mujer vestida del sol Con la luna bajo sus pies Una corona de dos estrellas Está encinta y grita Con los tormentos de la luz Una gran señal apareció en el cielo Una mujer, una mujer vestida del sol Con la luna bajo sus pies Una corona de dos estrellas Está encinta y grita En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que diría en nuestros corazones Para que amemos a Dios este con todos ustedes Y con tu espíritu Bienvenidos en esta mitad del mes de agosto Hoy domingo 14 de agosto Vigésimo del tiempo, el tiempo ordinario En el que gracias a los medios de comunicación Podemos compartir la oración dominical En un día como hoy, 14 En la fiesta de San Maximiliano María Colve Este famoso franciscano Que sabemos dio su vida Para salvar la de otro Ya en aquellos terribles campos de concentración Mañana 15 es una de las fiestas También más bellas de la Virgen Santísima Es la Asunción Es la patrona de tres diócesis en Venezuela De los Teques, de Margarita, de Maracay Y en el Tachira, en Tariva Es la gran fiesta de Nuestra Señora de la Consolación De Tariva Para que tengamos esa oración Y celebremos esta fiesta bella y hermosa Pues de María Santísima El día de mañana También en esta semana El 19 es la memoria de San Juan Eudes El fundador de la congregación de Jesús y de María Los padres judistas presentes entre nosotros Y el 20 es la fiesta de San Bernardo Abad Y doctor de la iglesia Para que a todo ese mundo cisterciense, trapense Que está tanto en el monasterio de Humo Carro Femenino Como en el de Estanques, Nuestra Señora de los Andes En Mérida Tengamos presente esta presencia De la vida contemplativa cisterciense En medio de nosotros Unidos pues a las intenciones De todos y cada uno de ustedes Que nos siguen pues en estos momentos Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muestranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Gloria 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 A Dios en el cielo Gloria En la tierra paz En la tierra paz En la tierra paz Pasa los hombres Pasa los hombres Que ama el Señor Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te damos Te damos Gracias por tu gloria inmensa, por tu gloria inmensa. Señor, Hijo, Uniquenito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, acoge, acoge, tú nuestras súplicas. Tú que quitas en el cielo a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Amén. En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunda en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, date prisa en ayudarme. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tantas oposiciones de parte de los pecadores. Y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no ha llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Ahí contigo fuiste llevada al cielo en cuerpo y alma. Oh, Virgen pura, Inmaculada, ayúdame, quiero llegar ahí contigo. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús le dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan ustedes acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Entonces, estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta palabra de Dios de hoy, en medio de este tiempo vacacional, suena como fuera de tiempo. Queremos estar como en paz, olvidarnos de los problemas, y resulta que la palabra de Dios nos dice, he venido a traer la guerra y no la paz. Bueno, es una referencia a lo que es la vida cotidiana. Aquello que nos parece que no estamos de acuerdo, a lo mejor es eliminarlo. Es la primera lectura del profeta Jeremías. Estaba anunciando algo que además después se dio, y como no se quería creer en ello, bueno, vamos a arrojarlo allá en aquel pozo y que se muera, ahí de hambre y de inanición. Y es precisamente un extranjero el que le hace ver al rey que no tiene sentido, que es una injusticia lo que se ha hecho. Pero el Evangelio de hoy nos pone ante esa doble figura, imagen que está mucho en la Escritura, que es el fuego y el agua. El fuego quema y abraza y destruye todo. El agua cuando es en superabundancia sabemos que produce pues tantas catástrofes y se lleva también delante la vida humana. Pero ¿en qué está? En que busquemos dónde ponemos nuestra mente y nuestro corazón. Porque el ser creyentes nos tiene que llevar a descubrir, a redescubrir día a día la razón de ser de lo que hacemos. Y por eso viene a traer como esa división. Bueno, lo estamos viviendo en todas las épocas y también puede ser en estos momentos. Hay que ver, sobre todo contra la religión católica, la cantidad de ataques, muchos de ellos sin sentido, que es producto de fanatismo, que es producto de la búsqueda a través de la violencia, quemando templos, capillas, arrasando por delante santos, matando gente, catequistas, sacerdotes, religiosos, en todos los continentes. No es una cosa del pasado, sino que está muy presente. O cuando ponemos otros intereses por medio, por defender simplemente lo que yo tengo. Lo que el Papa nos dice es autorreferencialidad. Solo nos vemos para llenar mis necesidades. Es el drama que se está viviendo con esta guerra de Rusia contra Ucrania y la postura del patriarca ortodoxo Kirill o Cirilo, pues defendiendo todos estos ataques, toda esta guerra que se ha ido por delante. Bueno, primero un enorme patrimonio. En segundo lugar, destruyendo lo que es la economía, pero lo más importante, destruyendo vidas humanas que siempre son las que no tienen que ver con las razones de la guerra. No es contra unos soldados, contra otros, sino hospitales, escuelas, las calles de cualquiera de esos pueblos. Y por interés de cualquier tipo, defender posturas como esta. Por eso el defender la verdad siempre cuesta y trae problemas. Pero en la fe, como en la vida cotidiana, si somos como veletas, que simplemente nos acomodamos a los intereses del momento, indudablemente que eso no nos conduce al bien. Por eso tiene que ser como brasa ardiente o como riada que quiere arrasarnos y que estamos edificados, pues, sobre roca y no sobre arena, para que no estemos como veletas al vaivén de otros intereses que se llevan por delante nuestros propios valores, nuestra propia conciencia de lo que están a nuestro alrededor. Por ello, pues, que nos sirva para reflexionar que hay una exigencia que va más allá de lo que en un momento dado podemos pensar que tiene la fe, para que la podamos cimentar en la verdad, en el bien y en la solidaridad para con los otros, que así sea. Y siempre nos invita a la Eucaristía a renovar, pues, la fe. Por eso les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen? Sí, creo. ¿Resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Repitamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús Señor Nuestro. En Cristo Jesús Señor Nuestro. Amén. Amén. Hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios para que nos libre del pecado que nos ata y podamos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante diciendo, haz que te busquemos, Señor. Haz que te busquemos, Señor. Por todos los pastores del pueblo de Dios, para que no se dejen atemorizar por las oposiciones ni se cansen de anunciar el reino de Dios y denunciar las injusticias, roguemos al Señor. Haz que te busquemos, Señor. Por todos los líderes políticos para que busquen la construcción de la paz y ayuden a crear una civilización más justa y constructora de paz, roguemos al Señor. Haz que te busquemos, Señor. Por todos los profesionales de la salud y trabajadores humanitarios que a pesar de los obstáculos continúan realizando una hermosa labor en pro del bienestar de millones de personas en todo el mundo, roguemos al Señor. Haz que te busquemos, Señor. Por todo el personal bomberil que poniendo en riesgo sus propias vidas, salvaguardan la vida y el patrimonio de los ciudadanos en caso de incendios, inundaciones, accidentes y desastres naturales, roguemos al Señor. Haz que te busquemos, Señor. Por todos nosotros, para que la palabra que hemos escuchado nos anime en nuestra vigilancia permanente y el día final no nos encuentre desprevenidos, roguemos al Señor. Haz que te busquemos, Señor. Padre, escucha benigno nuestras peticiones que te presentamos confiados en Ti. Te lo pedimos a través de María, nuestra Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Traigo ante Ti mi ofrenda, mi vida y mi amor. Pongo ante tu altar, mi esperanza, mi alegría y mi amor. Recibe lo Señor, te entrego a ti, todo lo que soy. Recibe lo Señor, recibe lo Señor, te entrego a ti, todo lo que soy. Reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones, con lo que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu mesa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de la palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Con esta gozosa esperanza y unidos a los santos, con esta gozosa esperanza y unidos a los santos, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro arzobispo el Cardenal Baltasar Porra, sus obispos auxiliares, y de todos los pastores, especialmente en Venezuela, que cuidan de tu pueblo y a la superfección por la caridad. Atiende también los deseos y súplicas de los que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, el Beato José Gregorio Hernández y todos cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos preparamos a la comunión, pidiendo que la oración y la Eucaristía sean para nosotros como brasa ardiente o como agua, no que nos inunda, sino que nos bendice con el bautismo. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichose los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh, rosa sin espinas, oh vaso de elección. De ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada, fuente pura, de gracia y de piedad. Bendita cual ninguna, sin culpa original, María. Pureza inmaculada, espejo del Señor. Oh, fuente de la gracia, unida al Redentor. Belleza sin mansilla, encanto virginal. Tú eres la alegría, la gloria del mortal. Sellada, fuente pura, de gracia y de piedad. Bendita cual ninguna, sin culpa original. Oh, vara florecida, del tronco de Queset. En gracia concebida, oh gloria de Israel. Dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán. Tú fuiste del Dios vivo, la aurora celestial. María, 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 María. Con el Señor viene la misericordia y la abundancia de su redención. Amén. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hecho semejante a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Dios de la paz, que resucitó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, en virtud de la sangre de la alianza eterna, nos haga perfectos en todo bien, para que cumplamos su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompaña siempre. Amén. No nos olvidemos mañana, 15 de agosto, pues, de orar, y si es posible, participar en la Eucaristía en esa hermosa fiesta de la Asunción de María Santísima al cielo. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.